Están en mi canal Vamos a dar un paseíto Que todavía no sé qué hacer Esta botita Que me dieron un poquito fea Pero funciona igual Bueno, debe estar buena igual Por igual forma ¿Y esto qué puedo hacer? Puedo hacer Willy ¡Mirado! Tampoco entre todos A ver dónde aparecí esta vez A ver, tengo una idea Robamos una tienda No sé que lo hice Pero esta vez me saldrá mejor No me saldrá como la otra vez Me salió un par el culo Encima Este mensaje Yo mamarra de suyo Y se aparece Ah, tampoco que hablo español Joder, joder Joder Hola, hola ¿Cómo estás? Dame el auto Te rompo la cara Chabón Es así la cosa Es así De una patada Tue, una patada No, no No, no No, no Ya, sí No, no No, no Gracias No, no No Bueno, perdón por hacer el retrasado que estaba probando Que hay un truquito Que para pegar el doble Y ni siquiera te deja pegar el otro Si quieres defender, vos le pegas Y no te vas a poder pegar porque Vos vas a hacer como un combo rápido Y el no le das tiempo Pero no me salió No le das tiempo ni a pegarle nada Bueno, ahora vamos a robar un poquito Mirá, parece Franklin Lo ponemos bien para Para no levantar su despecho Y también lo ponemos vídeo No le das tiempo ni a dejar No le das tiempo ni a dejar No, no le das tiempo ni a dejar No me da No me da No me da como por culo po 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 poro poro bueno como siempre me hacen lo mismo siempre algunos tienen la felicidad de correr con monedas y a mi no me gusta eso digamos como que no me gusta para nada para nada me gusta corren de mi y le meto un disparo por el orto y asi pues eso estoy cansado que todo cada vez que vengo aca que no me guardo todas las otras todas las otras tiendas vengo para aca y salgo corriendo para eso los mato y que me den mas poca plata que no se que de pero bueno esta es la otra forma para robar un banco y para salir de la policia tambien es un buen truco si no te vienen hay los segundos sabes cual es y este por aca no te percibes esperas me estas cansando me estas cansando me estas cansando me estas cansando el alu el alu el alu no le di mierda te diras deja joder como joden la policia No dejan de joder nunca encima Bueno, me metieron 30 para encima Toda la vez Dale, 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 dale Tanto que te animas Tanto que me vas a joder Ahora te vas a joder Joder, joder, joder Dale, andate, andate Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Espera que me matan Tengo que regenerar mi vida Fue hasta el lado mío Joder, joder Joder, y hola C need Seguramente estaría También están viendo mi video así que te saludo porque no soy un mal hijo no lo puedo creer que no me estampé esta vez bueno, hablé muy tarde pero no es como pero que no veo nada ¿otra fa? ¿otra fa? ¿y las luces traseras de puta mierda? se estoy perdiendo la poesía, viste? que es una idea venida mirá de acá veo la base militar mirá de acá que mal que no podemos entrar bueno, se puede entrar por dos partes por el portón, poniendo un auto y después poniendo, o al menos que sea sobornando a todo eso o entrar de la forma que siempre entramos normalmente hay que ir todo por la carretera, viste donde está la plaza ahí después hay donde pasa el puente toma carreriza va con una Ferrari pero la policía es rapidísima más rápido que una Ferrari va va, saltás y después se se va esa es la forma más sencilla antes casi me robó un caza pero me dispararon tres misiles en el puto motor y me fui a la reconferencia por acá este de la última que juega y que lo hice eso sobreviví haciendo por el agua me quedé a 10 de vida porque me persigui a la policía al mismo tiempo y con los militares porque primero te persiguen los militares después la policía porque está en el área de la policía y después de los militares se ha perdido la policía soy un capo de la vida derrapa esto cuando va a tanta velocidad extremo espera que esa me hundí para atrás marcha atrás marcha atrás marcha atrás